¿Qué demonios estás haciendo, mi muchachón? Estás espantando a las mujeres con lo que haces, pero sobre todo no las excitas. Número uno, eres un alcohólico o un mala copa. Y este es un problema cuando quieres ligar, conquistar o incluso cuando ya tienes una novia. Porque al estar muy ebrio, no tienes la suficiente coordinación para hacer las cosas. Desde caminar, hablar, hasta incluso hacer el ricolino. En tu cabeza pudieras creer y verte como si fueras un galán. Pero la realidad es que no te puedes ni parar ni coordinar dos palabras seguidas en una oración. Incluso podrías creer que la puedes seducir con tu baile, pero la realidad es que solamente te estás tambaleando sin coordinación. Traer una selva allá abajo, mi muchachón. Si eres de los que no se rebaja la selva allá abajo de tu amiguito y dejas crecer todo salvajemente, podrías llegar a cubrir por completo tu miembro, dejándolo oculto. Y si la mujer lo quiere ver, tendrá que sacar sus tijeras podadoras para poder llegar a verlo. Así que por lo menos una vez al mes, dale una rebajada. Y si tienes pareja, por lo menos cada 15 días, dale un mantenimiento, una cortadita. La pérdida de cabello. Y no hablemos de hombres que ya son calvos, porque para muchas mujeres, los hombres que no tienen cabello y que ya son completamente calvos, son muy sexys. No, mi muchachón. De lo que te estoy hablando es de las veces que las mujeres pasan su mano sobre tu cabello y se quedan con varios cabellos en la mano. Eso, sin duda alguna, arruinaría la química entre ustedes dos y a ti no te haría ver nada sexy. O ponte a pensar qué tan excitante sería que tu chica se quedara con una parte de tu cabello en sus manos. Por eso siempre lo mejor será prevenir y cuidar tu cabello de la caída. Utiliza productos que ayuden a fortalecer tu cabello y que no se caiga. Por ejemplo, un shampoo anticaída es muy importante y recomendado. Incluso aunque a ti no se te caiga el cabello, lo mejor siempre será prevenir y fortalecerlo. Un hombre sucio, sin duda alguna, es lo peor para una mujer que apagará la flama en cuestión de segundos. Imagínate que una chica entre a tu cuarto y encuentre la cama deshecha con restos de comida de lo que pediste un día antes o varios días antes o la acumulación de varios restos de comida. Que entre a tu baño y el cesto de la basura esté lleno de papeles. O peor aún, que esté con los papeles volteados hacia arriba con el premio todo enseñándolo. O no sé que sea peor, pero que llegue esa chica que tanto te gusta y quiera ser del baño y la taza del baño esté toda chaspeada, chispeada de restos de orina. Así que dale una recogidita a tu cuarto y a tu baño para que siempre estén limpios. Puede ser el hombre más guapo y sexy del mundo, pero si siempre llegas tarde a tus citas o llegas tarde a recogerla, eso terminará cansando y enfadando a cualquier mujer. No hay peor cosa que puedas hacerle a una mujer que llegar tarde o ser impuntual. Otra cosa también es si ella es la que siempre tiene que pagar de tus cuentas. Si van a cenar, van al cine o incluso hasta tu ropa tiene que pagarla a ella, todo eso la hará enfadarse y que termine contigo o simplemente que ya no tenga ganas de estar contigo en ningún momento, en ninguna situación. Busca un trabajo, ahorra para que así no sea ella la que siempre esté pagando las cuentas y peor aún, que esté pagando tus cosas. Y así evitarás que ella se enfade y que quiera irse con otro hombre. Otra cosa que también va a afectar mucho es que no te esfuerces por cuidarte y cuidar tu imagen. Mis muchachones, estamos en 2023. Esa idea de que los hombres no se cuidan el cabello, la piel, la barba y que no se deben ver bien o que no se vistan bien, ya quedó en las cavernas. Ahora los hombres también debemos vernos y vestirnos muy bien y eso a las mujeres les gusta mucho. Si eres de los que va a todos lados con su playera de la selección o de su equipo de fútbol favorito, no, mi muchachón, no. Vístete mejor, peínate, cuida tu piel y si no sabes cómo hacerlo o no sabes por dónde empezar, suscríbete aquí a mi canal, muchachón, porque aquí te brindaré todos los consejos y la ayuda que necesitas para que siempre te veas muy bien. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así no apagues la flama con tu chica o en caso dado de que estés conociendo a una nueva chica, sepas las cosas que no debes de hacer para que así ella siempre esté contenta y satisfecha contigo. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, que es ahí donde te doy más consejos que sin duda alguna te van a ayudar y te van a hacer ver mucho mejor. No olvides suscribirte porque aquí tienes todos los consejos que sin duda alguna te van a facilitar más tu vida y donde vas a tener toda la información que necesitas para mejorar tu imagen y cuidar tu piel, tu cabello y todo de ti. Dale like y déjame acá abajo en los comentarios qué ha sido lo más vergonzoso que te ha pasado con una chica. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck. ¡Gracias!